Hola, bienvenidos a la Universitat Miguel Hernández d'Elch. Me piden que represente gráficamente la recta A y me dan la ecuación que la cumple. Esa ecuación en la que la Y se manifiesta como una operación con la X y con un número suelto, a eso se le conoce como la ecuación explícita de la recta. ¿Y cómo utilizo la ecuación para calcular la recta? Pues sabiendo que voy a por una recta, ¿cuántos puntos necesito para dibujar una recta como mínimo? Dos. Genero una tabla de valores, contra X e Y, en la que voy a calcular dos resultados. ¿Y cómo los calculo? Decido yo un número para una de las variables, el que quiera. Decidido esto, calculo la Y. Menos cuatro por cero, cero, más uno, uno. Si la X vale cero, la Y solo puede valer uno. Ya tengo un punto, no basta. Otro. ¿Qué hago? Decido. ¿Qué decido? Una letra o un valor para la X o para la Y. Puedo dárselo a las dos. La forma en que tiene esta ecuación está especialmente diseñada para que yo imagine X y calcule Y. Por tanto, daría otro valor a la X, el que quiera, dos, y calcularía. La imagen del dos, menos cuatro por dos, menos ocho, más uno, menos siete. Puedo calcular un tercer número, pero ya únicamente como estrategia de control de que no me haya colado en algún punto. No es necesario calcularlo. Le doy otro valor, pues el menos uno. Porque le puedo dar cualquier cosa, positivos, negativos, fracciones, lo que quiera. Y si la X decido que tome el valor menos uno, menos cuatro por menos uno, cuatro, y uno, cinco. Pinto los ejes, el cero, cero, el patrón de medida. Pongo algún número para que se sepa cuánto mide mi unidad. Y hago lo mismo con la Y. No estoy obligado a utilizar el mismo zoom en la X y en la Y. Tiene interés para que la perpendicularidad se cumpla. Que una unidad horizontal coincida con una unidad vertical. No para que se cumpla, sino para que se vea tal como la entendemos. No, no. La X siempre es horizontal, la Y siempre es vertical. Lo que puedes hacer es que esa longitud abajo vale uno y arriba valga dos. O diez. Lo que has hecho es tocar el zoom de la foto distorsionando. Las tomamos de una en una. Y ahora pintamos los puntos. Cero, uno. Cero para la X, uno para la Y. Dos, menos siete. Dos, menos siete. Ya tengo suficiente para dibujar la línea recta. El tercer punto era de control. Menos uno X, cinco Y. Dos, tres, cuatro y cinco. Ahí. No me pinto las líneas auxiliares para no ensuciar demasiado el papel. Si las necesitan las pintas, pero la recomendación es intentar no necesitarlo. Y ahora, unes. ¿Hasta dónde dibujo? ¿Hasta que dé la sensación de que se sale del dibujo? Porque estoy dibujando algo infinito y tienen que entender que es infinito. Lo que acabo de dibujar no es infinito porque en la parte de arriba sí que me salgo de la ventana de observación. Que es la que marcan mis ejes. Pero en la parte de abajo se ve que empiezo dentro de la ventana. Por tanto, ese es el inicio. Como lo que quiero dibujar es algo infinito, prolongo para que se salga. ¿Vale? No. La ventana la has hecho cuando has marcado los ejes. Tanto como que parezca que se sale del marco que marca la diana rosa. Queremos encontrar la ecuación de una recta. Y se nos informa que pasa por dos puntos. ecuación de una recta. Modelos. AX más BI más C igual cero. Y igual MX más N. Es una evolución de ese planteamiento. Ecuación general y ecuación explícita. Decides con qué modelo quieres jugar. y en este momento, como conozco puntos de la recta, las incógnitas a las que me enfrento son los coeficientes de la ecuación. La X y la Y no son incógnitas. La X y la Y las tengo en cada punto. Entonces, ¿cuál de los dos modelos de ecuación me resulta más fácil de usar? El que menos incógnitas tiene. Por tanto, la explícita es más fácil de usar que la otra. Vamos con el ejercicio A, por ejemplo. Voy a por un modelo donde la Y es igual a MX más la N. La Y es la segunda componente de todos los puntos y la X la primera componente. Entonces, el ejercicio A, lo que me está diciendo es que menos 2 menos 1 es un punto de la recta. Eso significa que menos 1 ha de ser igual a M por menos 2 más la N. Una relación, dos incógnitas. Sigo. Menos 4 menos 3 es un punto de esa misma recta. Por tanto, ocurrirá que menos 3 es el resultado de multiplicar M por menos 4 y sumar la N. Y esas dos cosas han de pasar al mismo tiempo porque la N y la N son únicas en la recta. Pues ya tengo un sistema de ecuaciones para descubrir los coeficientes. Como están en explícita, la forma más directa es aplicar reducción porque la N la tengo multiplicada por 1 arriba y abajo. Así es que simplemente haciendo una resta de una ecuación menos la otra desaparece la N del problema y descubro la M. Pues decido multiplicar por menos 1 la segunda y por más 1 la primera. Con lo cual me encuentro ante el hecho de menos 1 es igual a menos 2 M más N y 3 es igual a 4M menos N. Sumamos y nos queda que 2 que 2 es igual a 2M conclusión la M vale 1 y ahora que llámese la M cojo una de las dos ecuaciones la que quiera la primera por ejemplo donde tenía que menos 1 era igual a menos 2 por 1 porque la M ya me la sé más N y eso me lleva a que la N tiene que valer 1. vale he sustituido el valor de la M en la primera ecuación y he despejado la M pues ya tengo que la ecuación de la recta del apartado A es y igual a 1 por X más 1 si hiciera la representación gráfica debería de ver que está pasando eso encontré el valor del parámetro K para que esa ecuación sea una recta que pasa por el punto que se indica pues vale lo que quieren es que esto pertenezca a la recta ¿por qué un punto está en una recta? porque sustituido en la ecuación la hace verdadera pues sin más el 1 es la X y el menos 2 es la Y lo que me están diciendo simplemente es 4 por 1 más 3 por menos 2 más perdón menos K es 0 descubre la K sacaríamos las cuentas y ahora actuaría para dejar la K sola cuando deje la K sola la quiero positiva o negativa si la quiero positiva como la tengo negativa lo que voy a hacer es sumar K a los dos lados y ahora saco cuentas y menos 2 menos K más K menos 2 y 0 más K K la K vale menos 2 ¿cuál es por tanto la ecuación verdadera de R1? menos 4X más 3Y menos menos 2 más 2 igual a 0 la idea clara de un punto está en una recta porque cumple la ecuación que la recta propone y con ese planteamiento ya da igual lo que puedan ser incógnitas ¿qué son las 3 incógnitas? pues 3 puntos y calculas la A, la B y la C que pasas la ecuación a explícita o a disminuyes el número de incógnitas y te haces igual con él no hay más vamos con la otra la recta R2 está caracterizada por la ecuación menos KX más media Y menos 1 igual a 0 y dicen que el punto B pertenece a ella pues nada si el punto B pertenece a ella que no es una hipótesis sino que es un dato del problema cumple la ecuación con lo cual nos venimos a la ecuación y empezamos menos K por el valor de la X más el valor de la Y partido por 2 y el valor de la Y era 0 menos 1 dicen que da 0 y ya hemos nos hemos situado en una ecuación de primer grado apañamos esto para que resulte más agradable y actuamos para despejar la K esta vez decido que la K se queda a la izquierda el problema que al objeto con K le están quitando 1 antídoto sumar 1 actúo y esto me lleva a que menos 3K es igual a 1 ¿qué problema tengo ahora? que a la K la están multiplicando con lo cual la estrategia es dividir por el mismo objeto que está multiplicando objeto que está formado por un signo y una cantidad a los dos lados hago lo mismo y ahora 1 partido menos 3 multiplicando menos 3 eso da 1 por K es K y 1 por 1 partido menos 3 lo puedo escribir como menos 1 tercio y ya he descubierto la R2 menos menos 1 tercio es decir 1 tercio de X más media Y menos 1 es 0 da igual poner Y partido 2 que 1 medio por Y es lo mismo ¿vale? sí que lo has hecho así seguro no hay otra forma a la UMAC treballen para construir la Universidad del Futuro ¿ 真的? no hay otra forma